Hola que tal, te saludan Los Libertadores del Norte Hoy queremos dedicarle Esa canción que se llama Morena Morenita, estamos grabando en vivo Dice 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3 3 4 5 5 6 6 6 7 8 7 8 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21